Música Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer Muy bien comunidad gamer, en esta oportunidad vamos a hablar de LAN Gamers Vamos a hablar de su servicio premium que satisface a los usuarios que han confiado plenamente en el Muy bien señores, esto obviamente es sorda, esto obviamente es mentira ¿Por qué? Este video va a servir a la comunidad gamer para informar Informar y advertir, ojo, advertir a futuras compras en este medio llamado LAN Gamers Este medio LAN Gamers es peruano, está aquí en Lima, Perú Y ofrece accesorios, videojuegos, consolas, todo lo que es referente al mundo gamer Y también accesorios y también vende PCs Gamers, ok Y también vende sillas Gamers y todo, todo lo que es Gamers Los vende, los vende al precio que ellos desean Y el usuario, ok, compra Y obviamente recibe su producto en la puerta de su casa O va al sitio y lo recoge y ya, listo, y se acabó Y un excelente servicio y no tenemos nada más que decir Pero, pero, lamentablemente He recibido He recibido Quejas de los usuarios En donde me dicen Oye Siu, ¿sabes qué? Está pasando esto con LAN Gamers Hace más de tres meses que he hecho un pedido y hasta ahora no llega ¿Cómo que no llega? ¿Tres meses? ¿Que dónde está LAN Gamers? ¿En Groenlandia? ¿No? Tú vives en Lima, ¿verdad? Está en Groenlandia No, está en Lima, Perú ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser tres meses? O sea, ni siquiera los deliveries o empresas estas chinas ¿No? Como Alibaba, se demora tres meses No, sí, LAN Gamers Quiero que me devuelan mi dinero Bueno, vamos a ver Y así como este señor Ha habido otros Que también Me dicen lo mismo Yo, la verdad Estaba reacio a hacer este video Porque ¿Cómo voy a ser posible? Yo, la verdad No te creo, manito De repente quieres echarle barro a LAN Gamers LAN Gamers es una empresa peruana Que está Y quiere Hacerse un espacio ¿No? Con lleno de trabajadores Y todo lo demás Y quieren hacer patria Y todo Están trabajando Usted, señor, no haga eso No sea enemigo de un peruano Usted, señor, no No, no Debe poner el hombro y apoyar al producto peruano En mérito a estas empresas ¿No? Pero no, no Nada que ver Nada que ver Fueron una queja Dos, tres, cuatro Bueno, ok, listo Vamos a la fuente Vamos a la fuente Vamos Estamos en la Estamos aquí en Este El fanpage de LAN Gamers Aquí está Y vemos pues que tiene Esta empresa Tiene 74 mil personas ¿No? Que les gusta Y vemos una publicidad Que ha sido subida hace poquito 16 horas ¿No? En donde anuncian Felices fiestas En casa Llévate este pack De Playstation 4 Más Deck Strading Más un juego 1800 soles Yo lo veo muy caro Pero eso ya Eso no tiene nada que ver Lo pueden poner al precio Que yo desee En LAN Gamers Aquí Si el usuario Está Acepta Lo compra Y se acabó ¿Ok? Puede confiar en esta página Porque Seguramente Bueno, es más caro Pero te dan garantía Te dan servicio Un buen servicio Entonces yo pago Ah, ya Perfecto No hay problema El problema aquí No es el dinero El problema aquí Es la entrega Del producto Por ejemplo Acá La gente se queja Pues del producto Y las ofertas Eso no tiene nada que ver Vamos a abrir otro post Y miren lo que encontramos Acá dice Damon Ceballo dice Entreguen de una vez Los pedidos Llevo esperando 50 días Me dejan en visto Y no responden Que pésimo servicio Acá por ejemplo Rodrigo Geis dice Hola Llevo semanas Tratando de comunicarme Con ustedes A través de Whatsapp Facebook Instagram Y por celular Y porque perdí Mi disco duro externo En junio Y hasta ahora No me llega Me explicaron Por el contexto De la emergencia Los pedidos Se demorarían Y lo entiendo Pero lo único Que le pregunté Fue más o menos Cuando estaré esperando En un mes 15 días Próximo año Ninguno de sus medios Me ha vuelto a responder No solo me dejan En la incertidumbre Sino le dan un trato Malcriado A sus propios clientes Mi pedido No fue barato Y necesito seguir El paso de esa inversión Por favor Dígnense De aparecer Y por favor Díganme Una fecha aproximada Totalmente lamentable Lo que le está pasando A Rodrigo Hayes Ahora Yo quiero especificar Y señalar Que no es El monto Que ha invertido Por ejemplo Un usuario Se invierte 10 mil soles Y otro usuario Que invierte 20 soles No va a tener Más derecho De reclamar El que invierte Más Que el que invierte Menos Todos Tienen el mismo Derecho Todos Todos Tienen el mismo Derecho Porque son clientes Aquí El único responsable La empresa De entregar El producto No es porque Tú pagas más Tú pagas menos No Todos pagan Y confían En esta empresa Landgamers Ok Pero el señor Landgamer No se digna De entregar Los productos Diego Fernando Dice Respondan Los mensajes Por favor Por favor Respondan Guillermo Serpa Dice Landgamer Por favor Les pido Revisen Su inbox Y correo Es importante Que atiendan A sus clientes Quedo atento Ahora STF Dice ¿De qué sirve Un buen precio Si no dan garantías Con sus productos Fallados O sea Ha recibido Productos fallados Acá Arturo Arada Dice Sigo esperando Mi pedido Desde el 12 De mayo ¿Hasta cuándo? Mayo Estamos Julio Mayo Señores Mayo Junio Dos meses Prácticamente ya Y no llega No llega El producto Por ejemplo Yo decía Este Landgamer De repente No es de acá De Perú De repente Es de De la China O de repente Es de No sé Del Polo Norte Que se demora Tanto En llegar El pedido Luis Steven Dice No pasa nada No pasa nada Demoran sus pedidos Ojalá Abra Su tienda Brian Jefferson Dice ¿Y cuándo Entregan los Productos? O sea Postean Como si nada Y ni entregan Lo pendiente O sea Acá Quiere decir Que Suben Constante Información De nuevos Productos Para ser Vendidos Como delivery Que se yo Pero si Ni siquiera Cumple con lo Anterior Quieren Hacer Nuevos Pedidos Si no Cumple Todavía Con lo Anterior Con lo Anterior Pactado Con el Cliente Inardi Contreras Y la entrega Sería en 2020 Responder Los correos Sobre Información De los Pedidos Por Favor Acá Ya Como un Método De burla O sea Dando A recalcar Que Será este Año O será El 2021 Increíble Bueno Vamos a ir A otro Post Acá Dice El post De Goz De Tsushima Tema Dinámico Y bueno Uno pensaría Pues bueno La gente Va a comentar Sobre el post ¿Verdad? O va a pedir Información Sobre el post Pero no La gente Los usuarios Lo primero Que hacen Es quejarse Javier Salas Ramírez Dice Buenas tardes No contestan Por ningún Medio ¿Podrían ser Más sinceros Con sus Tiempos De entrega? Nada No responde Nadie Landgamer No responde Muy bien Entonces en mérito A esto Voy a llamar A Landgamer Voy a llamar A Landgamer Y le voy a preguntar ¿Qué es lo que Está sucediendo? Vamos a la página Oficial de Landgamer Aquí está Esa es su página web Aparte Es una empresa Que está bien hecha Su página web Su fanpage Listo ¿Dónde está el teléfono? Acá está el teléfono Central telefónica Acá está el número Y acá está el horario De atención Estoy en el horario De atención Estoy en el rango Voy a llamar A ver qué pasa Muy bien Vamos al teléfono park Parc marine Prendelen Puede Kay Puede 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 El buzón de voz del número al que está llamando no está disponible, lo sentimos Muy bien, no responde nadie O sea, si yo hubiese comprado en Land Gamers y hubiese llamado a este telefonito de aquí No me contesta nadie Teléfono mal logrado ¿Y eso qué hace? Que el usuario esté en un limbo, en una incertidumbre constante de no saber cuándo va a llegar su pedido Y sentirse estafado Porque ya pagó Ya pagó con Paypal, ya pagó con su Visa, ya pagó con su Mastercard, ya pagó con cualquier medio electrónico Pero el producto no llega A más tardar podría llegar entre 3 a 15 días Pero ya lleva más de, como hemos visto en los mensajes, 53 meses Y no llega el producto Hemos llamado al teléfono, a la central telefónica Ojo, la central telefónica de Land Gamers O sea, no es poca cosa, es la central Acá está, o sea, eso quiere decir que tienen un montón de teléfonos ¿No? Y entonces tú llamas Ah, ya, ¿dónde he hecho su pedido? Ah, ya, entonces te vamos a derivar al teléfono de la tienda tal De la tienda acá, de la tienda de este Real Plaza Compu Plaza Real Plaza Salaberry, qué sé yo Porque es la central del teléfono Pero la central no contesta Si la central no contesta, nadie te va a contestar Entonces vamos al fanpage Ok, vamos al fanpage Y en el fanpage la gente se queja porque no responden los inbox Y tampoco responden el whatsapp O sea, todos los canales que Land Gamers ofrece No existe más solo para publicitar sus productos Y ustedes han sido testigos He llamado y nadie contesta Nadie contesta Bien, vamos a seguir con los usuarios Luis Gallardo dice Buenas tardes, ¿podrían dar información sobre mi compra? La realicé en abril En abril, en abril, acá está Abril Y hasta ahora nadie me dice nada sobre ello Es lo que dice Luis Gallardo Señores, estamos julio Estamos julio Lo compró en abril, dice Y nada Ahora Piero Casas dice Hace más de medio mes hice mi pedido Y hasta ahora no me informan ni contestan por whatsapp Nada Nada Ahora acá María Claudia Segarra dice Hola, por favor, ¿podrían atender sus canales de whatsapp? Correo electrónico, instagram y teléfono Estoy tratando de comunicarme con ustedes Hace tres semanas Y no obtengo respuesta Ahora acá Michael King dice Quisiera saber cuál es el estado del pedido Treinta y tres Tres, tres, siete, tres Y cuándo sería la entrega del producto Ya va a cumplir un mes Un mes Un mes Bueno Uno puede esperar un mes cuando hace compras quizás en Amazon En Alibaba Que viene desde China ¿No? Pero Aquí en Lima, Perú ¿Un mes? O vive en una realidad alternativa Land Gamers En otro tiempo y espacio Que no puede cumplir con sus productos Ahora Yo puedo entender lo que está pasando con la coyuntura En estos momentos sobre la pandemia Pero si vas a ofrecer un servicio de delivery El cual está permitido El cual está permitido por el estado peruano Según el último reglamento Está permitido el delivery Si vas a hacer delivery para poder sustentar tu empresa Y no puedes Entonces no lo hagas Porque quedas mal Quedas mal como empresa Hemos visto los usuarios que tienen tres semanas Tienen dos meses Tienen tres meses Productos que no llegan Productos inclusive que llegan malogrados No lo digo yo Lo dicen los propios usuarios Los usuarios se comunican a través de los canales Que ofrece Land Gamers Nadie les responde He hecho la llamada Nadie me responde Entonces uno entra a esta página Y ve todo este comentario negativo Y yo me pregunto ¿Y el administrador de la página quién es? Es un administrador fantasma Uno se puede preguntar De repente toda esta gente Es de otra empresa Que quiere hacerle daño a Land Gamers No Porque es un montón de gente Y tiene número de pedidos Eso es imposible Saquemos esa teoría ¿Ok? Conspirativa Es que se yo De tratar de tumbarse Land Gamers No es así No es así Ahora yo me pregunto Y toda esta gente No ha podido averiguar En los comentarios Para no hacer su pedido Y verse quizás Entre comillas Defraudado Embaucado Estafado Que se yo Pues esta gente Ha confiado En Land Gamers Ciegamente Y ciegamente Señores Están pagando Las consecuencias Vamos a ver más Vamos a ver más Rodrigo Geis Hola ¿Verdad? Vamos a ver Que es lo que dice Y acá Bien Vemos Acá está Y vemos Que lo primero que dicen Son quejas Por ejemplo Por ejemplo Moisés Tix Se dice Presentaré Una denuncia Legal Con abogado Contra la empresa Land Gamers Lo cual Si hay usuarios Quienes No les contestan Los mensajes Y presentan Los mismos problemas De entrega Les agradecería Que me hablen Para poner fin A este tipo De empresa O sea Aquí Moisés Tix Está convocando A los usuarios Quejosos Para hacer Una demanda Colectiva Y ponerle fin A esta empresa Y reclamar Los daños Y perjuicios Que les ha ocasionado Este engaño Increíble ¿No? Y entonces Land Gamers Responde Hola Alex Bueno Le responde Alex No le responde A Moisés Tix Y ellos Responden Aún no tenemos Fecha exacta Para la apertura De nuestras tiendas Pero apenas Tengamos novedades Daremos un comunicado En nuestras redes sociales Le creemos ¿Verdad? Le creemos A Land Gamers Pero Aquí no es el tema De que si abre O no abre Su tienda Aquí el tema Es la entrega Del producto Vía delivery El cual está permitido En el estado peruano En mérito A esta pandemia Y Land Gamers No lo cumple Y tiene que someterse Pues a una denuncia A una demanda Como lo plantea Moisés Tix Bueno Oscar Pregunta Oscar SC ¿Cuánto cuesta El reloj de arena? Bueno Eso no tiene nada que ver No le van a responder Acá tampoco Bueno Javier Gutiérrez Dice Responden a los mensajes Y den razón De las compras Mala atención Al usuario Chilcano Nice Dice Hola A todos los embaucados De la tienda Del centro comercial Salaberry Ya está abierta Pueden pasar A dejar su queja En el libro De reclamaciones Quedan pocas hojas Increíble O sea Todas las Todo el libro De reclamaciones Físico Está lleno Está lleno Bueno Toda hora Toda la queja Ahora en mérito A esta pandemia Es virtual Así que Olvídense El físico Y escribir En papelito Todo es virtual El libro De quejas Debe ir Debe disponer La tienda Landgamers En su página web Me supongo Y aquí Vamos a ver Si tiene su libro De reclamaciones A ver Servicio al cliente Garantía Términos Política Libro de reclamaciones Si hay Vamos a entrar Al libro de reclamaciones Libro de reclamaciones Aquí está Landgamers Con Ructal Y todo lo demás Aquí Deben hacer Su reclamo virtual Recuerden que El reclamo físico Por época de pandemia No está permitido Así que Todo es virtual Aquí pueden hacer Su reclamo virtual Ese reclamo virtual Ustedes lo copian Lo fotocopian O lo imprimen Y lo adjuntan Si ustedes desean A una demanda Ok Y ustedes ya Pueden proceder Legalmente A una demanda En contra De Landgamers Continuemos Por ejemplo Juan Diego Campos Dice 29603 Es el número De pedido Seguro Que no Que no Que no Se ha efectuado Bueno ¿Qué más dice? Acá Chilcano Dice Un favor Tómemele foto Para imprimirle Y dejarme Mis 10 reclamos Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Responda a los mensajes Llevo esperando la respuesta Me gustaría que responda Por inbox Christopher Choque Uy me fui por allá Me fui Me fui Bueno Acá Moisés Tix Según la La denuncia legal Vamos a ver Que le ha respondido Landgamers Vamos a ver Respuestas Y otros usuarios También dicen Por ejemplo Rafael Jesús Soy de Arequipa No me mandan Respuestas Y ya han pasado Dos meses Y solo me dicen Que revisar O consultar O sea En provincia También se da Esta situación No solamente En Lima En provincia También va De dos meses ¿Cuánta llegada Tiene Landgamers? Y la devolución Del dinero Dentro de las 48 horas Para más interesados Daños y prejuicios Bueno Landgamer no ha respondido No ha respondido La denuncia La presunta denuncia Legal no ha respondido A Landgamers No 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 ha respondido Para nada Juliana Onsen Le escriben A Álvaro Bueno Grey Le escriben A Juliana Onsen La periodista La pone en el nombre Para que vaya a su inbox De aquí puede salir Otro buen reportaje No solo de empresas Sino de todas las que Quisieron hacer su agosto En plena pandemia Estafando Y maltratando Al cliente Increíble ¿Verdad? Increíble Increíble O sea Ya están reportando A los periodistas Para que hagan La denuncia Correspondiente A Landgamers ¿Hasta dónde ha llegado? Eduardo Rondón Capurro Dice Hace ya Un mes Le compré Unas cosas Y sigo esperando Que me llegue Cuando les escribo Nadie me responde Mauricio Chamorro Pérez Dice Hola Quisiera que fueran amables De responderme Los mensajes O sea Acá la gente La gente se arrodilla Para que le responda El mensaje Landgamers Ay 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 Pero ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Acá hay otro usuario Que este Si su usuario Es positivo Dice Que el producto Si se le entregó Si se le entregó Pero esto lo he visto Un poco Solamente uno Yo no sé Quienes son los beneficiarios En todo esto Quizás Landgamers Agarre todos los números De pedido En papelito Los tire al aire Y recoja uno Y este dice Aquí este de acá Le vamos a hacer el milagro A este le vamos a hacer Le vamos a entregar el producto A este si se le va a hacer El día Creo que así trabajan Landgamers Así trabajan Landgamers A la Sara Al que le toque La buena suerte Y se le puede entregar El producto Porque todo lo demás Son quejas Y quejas Y quejas Franco Caballero ¿Qué dice Caballero? Hola Llevan dos meses Que no responden Sobre mi reembolso Ni llamada de Whatsapp Pésimo servicio Tenga más respeto Por el cliente Acá Greta Soto Dice Landgamer Me trajeron la PC Defectuosa Por favor Podrían contestar Para llevarla nuevamente El servicio técnico O sea Encima Productos defectuosos Greta Soto Su PC Está mal Habrá una PC Pues esas PC gamers Me supongo ¿No? Pésimo Acá Adrián Vázquez Garay Dice Hola Hice la compra De un producto De ustedes Y la abré por Whatsapp El primero de julio Y me dijeron Que tenían problemas Con la entrega Estamos ocho Y ahora Ni responden En Whatsapp Les abré por Facebook Y nada Tampoco Y le mandé el correo Veremos A ver Si pueden atender Nada Nada de nada Pero aún está Está contento Pone carita feliz ¿Por qué? Es que tiene miedo Tiene miedo Porque si los trata mal De repente No le entran el producto Así Así trabaja Landgamer Al miedo Voy a escribir Voy a escribirle Bacán Voy a escribirle Bien Bonito A Landgamers No Yo ya pagué Voy a escribirle Bonito Porque si Si insulto Si me pongo así Beligerante Reclamón No me van a dar nada Y se van a quedar Con mi dinero Y eso yo no quiero La verdad Y seguro Acá los usuarios Se ponen de rodillas Increíble De rodillas A Landgamers Bueno Y esto es una constante No toda la página Es una constante Toda la fanpage Es una constante De denuncia Denuncia De queja 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 Es ya Es ya Increíble Queja 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 Y más queja Creo que Este video Puede llegar Hasta más de 10 horas Y nos llenamos De pura queja Muy bien Muy bien señores Esto es lamentable Que es lo que sacamos En conclusión De esto En conclusión Sacamos pues De que Landgamers No responden Porque no tengo idea Pero si se comprometieron Y son tan rápidos En cobrarte Debe ser también Lo mismo Y ofrecerte una respuesta Adecuada Al momento de la compra Del servicio O el producto Y no hay nada He llamado Nadie contesta Los usuarios Por lo Whatsapp Facebook Inbox Correo electrón Nada No responde nadie Entonces Se le llena la cabeza De que pueden haber sido estafados Y entonces Hay gente Que ya está organizándose Para hacer una denuncia Una demanda colectiva En contra de Landgamers Porque no cumplen Con los plazos Y quieren obviamente Que se les devuelva el dinero Porque Que hacemos nosotros Que queremos un producto Y lo necesitamos para hierra Y si el producto No satisface No llega en su momento Entonces obviamente La insatisfacción del usuario Es creíble Se sustenta Y obviamente Dice ¿Sabes qué? Ya no quiero No has cumplido No quiero Me tienen que devolver mi dinero A través de la denuncia virtual Esta denuncia virtual Que está en la misma página De Landgamers Llenen esta denuncia Y hagan su reclamación Correspondiente En la vía Civil Ordinaria Porque de lo contrario Pues estas empresas Van a hacer lo que le da la gana Ahora Si usted está viendo el video Y tenías pensado Comprar Landgamers Atente a las consecuencias Es mejor Que te retires inmediatamente Así Hasta creo que Formatea tu PC Vaya a ser Que Landgamers Se vaya a meter Como un troiano Porque vas a hacer Y vas a pasar Una De las peores experiencias Como usuario En compras Por internet Gracias Al nefasto servicio De Landgamers Así que huye Cuando veas una publicidad De Landgamers Huye Huye más rápido Que el SSD De Playstation 5 Huye A la velocidad de la luz Huye Muy bien señores Este sería un servicio A la comunidad Yo hubiera querido Tener La postura De Landgamers A través de la comunicación Vía telefónica Pero como a todos Los usuarios Que han sido víctimas De Landgamers No contestan El bendito Teléfono Muy bien señores Eso ha sido todo Ya saben Aténganse las consecuencias Ustedes deciden Si comprar o no En Landgamers Ustedes ya Están notificados Para más información Del mundo Que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video